saludo combi y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en mi canal en youtube yo soy el chamo hoy es siempre les digo que estoy agradecido con el apoyo a los vídeos a los blogs a los podcast hay a todo el contenido que tengo aquí en mi canal en youtube para todos ustedes si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas ahora mismo le deja al botón de suscribirse aquí a la parte de abajo y te suscribas y así me ayudas a seguir creciendo aquí en esta plataforma espectacular así que hoy les tengo hoy les tengo un episodio espectacular sucede que estos días estuve visitando el baúl de recuerdos de algunos episodios que estuve viviendo en radio en mis comienzos yo comencé en radio en el año 2006 tuve mi primera oportunidad en radio fm aquella época comencé a trabajar en salsa de día y luego luego tuve mi turno fijo en la madrugada en la emisora y allá tuve mi mi programa que lo comenzaba a eso de las 10 de la noche mi turno era de 10 hasta las 5 de la mañana y tenía mi propio show durante la madrugada y de verdad que fue una experiencia maravillosa porque pude conectar con mucha gente tanto guardia de seguridad camioneros gente que trabajaba en los puestos de gasolina a esa hora de madrugada y de verdad que se da una dinámica como que espectacular para todo esto así que y entonces tenía mi programa muy exitoso considero yo que era una de las madrugadas más exitosas en aquel momento de verdad que en esa en ese turno pasaban cosas que la llegaban a comentar durante el día en los programas así de increíble era eso así que pero una de las cosas que encontré en el baúl de recuerdo en mi comienzo en radio fue fue unos audios de unas chicas ok les voy a poner en contexto en las madrugadas en el turno había una chica que se llamaba la chica del puesto esa era la jeva del turno tú sabes cada vez que llamaba esa mujer ella tenía una voz súper sexy llamaba y tú sabes luego que ella llamaba 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 entonces el chojo enfermo enviarle saludos a la chica del puesto ella era la reina y así estuvo unos meses y hasta que un día las otras chicas oyentes del del programa decidieron levantar su voz les dieron también reclamar su espacio y decidieron entrar en una competencia con la chica del puesto esta chica se llamaba la chica del puesto y y decidieron levantarse y alzar su voz y era yo también quiero estar en ese trono y tengo unos audios espectaculares de esas mujeres debatiendo al aire o peleando al aire realmente lo que hacen es pelear al aire así que damas y caballeros esto comienza así de esta manera lo los audios están medios rústicos tú sabes no los trabajes están tal cual y así se los voy a poner para todos ustedes así que los voy a poner acá vamos a darle play y los tengo aquí para todos ustedes que esto dice así de esta manera zumba esto empieza así y esto es una competencia de ahora en adelante es una competencia y yo voy a hacer la número uno o sea que tú le das yo voy a hacer la príncipe tú le has declarado la guerra a la chica del puesto pues claro esa es la gatita de la gatita de guaynabo espérate espérate que yo le voy a echar leña al fuego a esto ahora yo le voy a echar leña al fuego a esto dale 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 gatita sigue hablando ahí sigue hablando ahí dale gatita esto quiere decir que solamente el público va a decidir quién va a ganar o sea que tú exhortas a que el público a que el público elija pues claro yo yo no tengo miedo porque ahora es que me están conociendo pero deja que me conozco para que tú veas que yo voy a terminar siendo la número uno mira gatita como yo a modo de referí voy a echar leña al fuego un poquito así que me voy a guillar ok la gatita la gatita de guaynabo escucha 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 la gatita de guaynabo te gusta esa música pues claro todo lo que tú pones me gusta espérate que yo creo que la chica del puesto está ahí amando esa es la canción que yo le ponía a la chica del puesto pues claro ya la puse a la otra para y tal claro que sí no te vaya no te vaya salzó o el héroe héroe sí, hola, ¿quién me habla? la chica del puesto, ¿sabes? la chica del puesto ¿qué hay chica del puesto? todo bien, papi, todo bien mira, ahí está la... ahí está la gatita de guaynabo ajá ella, no sé si tú tuviste la oportunidad de escuchar las palabras que estaba diciendo que hace ahora ajá ella dice que te va a destronar ella dice que te va a sacar del número uno te va a poner número dos o número tres ándate y ella va a ser la número uno ¿sabes qué? eso... eso el trono ya está, el trono ya está, el trono ya es mío, ahora yo le digo, yo le suelto yo soy como ella, que los muchachos te decían, que los radio oyentes te decían, pero yo voy a mí la foto y ya qué tiempo, man claro que sí, el trono está el trono está, pero va a ser destronado y yo no me quito a la otra, mira la otra tú te quitas, yo me quito menos mami, porque primero llame yo mira, el que llama, el que tira primero la última, la última es la mejor la última va a ser la mejor creo la venta la venta la venta la venta la venta la venta mira, estás bien mala, ¿sabes? estás bien malida si estás comiendo para este lado estás bien hot la venta no te dejes, no te dejes, no te dejes ah, no, no, no pero está demostrado ya yo gané el primero demostrado de qué ¿de qué tú estás hablando? demostrado de qué dale, sigue hablando va a escuchar dale, sigue hablando la verdad está hablando bien babosería bien babosería mira, escucha eso Gatita que estás hablando baboserías ahí mira yo no hablo yo no hablo babosería y ya está demostrado que ahorita la que habla babosería eres tú y bien café que eres a la foto mira mamita de vosotros y te digo yo no sé si es que estás mordida o yo no sé es que es lo que te pasa o si es que estás envidiosa vienen aquí a meterte así donde tú quieres comer ¿dónde? ¿quién comió? perdón, lamentablemente no pero no puedes no puedes conmigo lo único que te digo no puedes conmigo y yo no me quito tampoco mamita porque yo no estoy fácil en primer lugar escucha, escucha, escucha estás bien mordida mamita estás bien mordida ahí, ahí, ahí dale, dale negativo yo no estoy mordidita porque sabes que yo no tengo envidia porque yo tengo lo mío y yo voy a mí bueno, pues eso mismo digo yo mamita yo también tengo lo mío yo voy a mí y pago doble pago doble pago doble es lo único que te digo mami así que tú voy haciendo orillas o llamamos a y no te preocupes tú vas a la orillita o llamamos a donde comemos esto es mío esto es territorio mío apache mío apache pero no me importa lo que tú digas no me importa al final yo voy a ser la reina pero lamentablemente allá tú si eres reina o tienes guillo de ella no sé qué diablo mamita pero aquí la caballa yo te la puedo trazar y yo lo único que te digo no voy a poder y vuelvo atrás y te digo pago a mí voy a mí y voy contigo y con quien sea voy contigo y con quien sea si tú quieres ser la caballa ya tú porque ya mi bandera está ahí llama para otra estación vete para otra estación a llamar a ver lo que te salga a ver verdad porque ya estoy bien cansada con Tami ¿estás viendo? para que tú quieres que yo me vaya a otra estación eso quiere decir que sabes que soy competencia ¿estás bien? Tami yo me río Tami ¿tú quieres que yo me vaya a otra estación? no, no, no digo yo digo yo no sé mira vamos vamos a hacer sacame, la sacame del medio porque le explotó la salud vamos, vamos vamos a hacer una que mierda señoras y señores de verdad que esto está caliente de verdad que el público va a tener que tomar acción va a decidir quién va a ser la reina va a ser la reina de las madrugadas de Salsoul ¿sabes? con esto queremos hacer la salvedad que las demás muchachas las demás mujeres que están llamadas que están que están en sintonía y que llaman también pueden llamar también tú sabes que independientemente de lo que esté sucediendo también pueden llamar porque son 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 bien recibidas también así que vamos con ahí con mira, mira la foto mira la foto claro, bien chamaquito ¿qué es la que hay papá? ¿qué es la que hay? ¿quién me habla? el llanero solitario papá el llanero solitario llanero que siempre llamaba mira papá estás donde le están discutiendo ahí pero ¿qué pasó? de verdad, de verdad de todo corazón que la mía es la chica del puesto la otra nena pues todavía no ha llegado a la red carpe que está la chica del puesto así que ella tiene que seguir caminando en las alfombrisas antiegramas de las que venden postizas para que fuera pisa la red carpe que está pisando la chica del puesto ahí está el llanero solitario gracias el llanero solitario vamos a ver quién tenemos por acá el sol ¿qué es la que hay? ¿qué es la que hay? ¿qué me habla? mamita papá camionero camionero que siempre llamaba de hecho también el pradito el pradito ¿qué es la que hay? bota, bota alboró todos alboró todo eso y ahí se acabó el audio pero este audio este audio continúa al otro día eso fue un día pero al otro día llama Naomi Naomi es otra de las muchachas que también quiere reclamar su espacio y quiere tú sabes y quiere también reinar en las madrugadas con con Sammy porque yo me llamaba el Sammy en aquella en aquella época de mis comienzos así que esto continúa así bueno señores vamos a hacer la salvedad yo dije que aquí hay reto para rato vamos a hacer la salvedad escucha 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 siento discreírmela ahí es el combete y a veces puede ser un poco fuerte vamos a ver quién está aquí Salsoul hello hello sí, hola ¿quién me habla? la chica del puesto para mí agitado 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 no sé nada ahí está Naomi en la otra esquina está la chica del puesto peso completo en una esquina y peso liviano en la otra escucha escucha la otra ahí está la chica del puesto chica del puesto dime papi ahí está Naomi Naomi está Naomi ¿qué? hago una recapitulación de tus palabras de día de ayer por favor y agachó señoras y señores una victoria que se apunta a la chica del puesto salieron corriendo salieron corriendo ¿qué es la que hay amiguita? ¿todo bien? todo bien estoy trabajando me tienen otra vez limpiando góndola si molesta ¿estás ahí tranquila? arriba escuchando a Sammy la madrugada con el comente ¿verdad que sí? seguro que sí papi cuando le saludo a esos chicos que se han portado caballerosamente vienen conmigo en verdad si nada necesito a la gente envidiosa ¿está bien amiguita? pues va va y cuídate un besote cuídate mucho ok bueno señoras y señores yo no tengo tiempo para más pero la chica del puesto se acaban de apuntar a una victoria una quinta ahí una quinta ahí regreso a la próxima hora con más del convite recuerda que a las 20 se reporta el convite me llama 704-0098 así que señores seguimos ay 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 bueno y ahí pues despido el segmento pero esto esto continúa en esta ocasión pues la pues la pues la chica que estaba pues que era que era Naomi pues colgó cuando era su momento de ir a la pelea colgó y muchachos ¿para qué fue eso? pero que al otro día al otro día ella vuelve y llama y esto continúa así ese día hoy era lo que yo dije en el día de ayer sí no claro escucha que chate escucha que chate mira va a durar un poquito por favor mira pero va va nuevamente va nuevamente claro que sí ¿por qué no? va para encima otra vez la revancha la chica dice que tiene babilla ella va a repetir lo que dijo dale dale Zumba bueno mis palabras en el día de ayer fueron las siguientes Zumba Zumba que ella era Burgar Gafre y que no sabía expresarse esas fueron mis palabras y las resumí en el momento de ahora señoras y señores deja ver deja ver si la encuentro aquí deja ver si por casualidad está ya ella dice que no hay competencia claro que hay competencia deja ver deja ver si esta es ella deja ver deja ver sale Soul hello hello hola hola sí hola ¿quién me ha hablado? la chica del puesto la chica del puesto euro señoras y señores frente a frente la chica del puesto y Naomi que viene por una revancha porque tuvo problemas con su celular así que frente a frente quedan comienza Naomi porque Naomi se le cayó la llamada así que adelante Naomi el referee el referee el referee bueno tú me dijiste que le repitiera y lo acabo de repetir tengo que volverlo a repetir dice lo va a ir y en la cara bueno dije que ella no se sabía expresar que era lo primero lo segundo que era un poco cafre eso fue todo lo que dije grita 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 eso ¿qué tú tienes que decir a eso chica del puesto que te está diciendo que eres una cafre oye me dijo que soy una cafre eres una cafre dijo ella bendito qué problema tiene ella es un problema bien grave porque ella a mí no me conoce para decirme que soy cafre no te tengo que conocer para decirlo nada más y de vulgar yo no soy ningún vulgar porque en ningún momento yo he hablado malo en el aire ¿cómo? tú tampoco puedes decir que soy vulgar y que no me sé expresar porque yo no hablo ninguna perdonando ninguna estupidez ni vapocería en el aire bueno porque no te oyes a ti misma pero tú te sientas y ponte a oírte tú mismo para que tú veas ¿cómo es? no la escucho Sammy dice ella que dice a ella que tú te debes escuchar tú misma a las cafrerías que tú dices a la vida bueno si no si ok ok pero si a mí no me sacaran en el monstruo yo creo que yo no hablo porque hasta ella mismitita cualquiera que venga a la vida ella también sacaría su monstruito y viniera y sacara las bonitas al aire ni estas servidoras te faltábamos el respeto como tú dices ay Dios mío no le escucho Sammy ¿cómo que tú no le escuchas? ¿cómo que tú no le escuchas? este no le escuchas papi porque está bien no te digo no sabes está bien y esa que le acaban yo la otra burla ¿qué dice papi? porque en verdad no le escuchas te está tirando por el piso porque está poniendo como excusa dice ella que no le escuchas bien es que no le escucho y tú sabes muy bien que no le escucho por la línea pero no pues tiene dos o tres cositas ahí dale mete mano pero nada nada yo sigo parada en la mía y si ella quiere pensar eso ya ella a menos que ella sea papa o del ambiente o que le gusten las mujeres o que a mí me gustan los más es lo único que te digo y vulgar no soy fíjate porque vulgar que hablas que eres tú por envidiosa es lo único que te voy a decir mami no tengo que decirte más nada porque yo no pierdo tiempo sí que yo no pierdo tiempo con café ni con nenita ni con vieja aprovecha que yo creo que si no se le cayó la llamada no se escucha como siempre excusas como siempre aquí la mía porque en verdad aquí nadie me va a quitar a mí el trono papi eso es lo que hay si me está escuchando si alguien la paga que hable que vire y que siga llamando en verdad eso es lo que hay papi yo voy a hacer una pausa regresa a la próxima a la chica no te vayas ay 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 no te digo que estas 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 peleas al aire eran épicas y obviamente que yo pues 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 lo que hacía era echarle leña al fuego de verdad que esas esas eran la chica del puesto y Naomi esa era la 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 revancha pero con esto concluyó así que vamos a escuchar esta parte tú misma aceptas que eres una yegua porque dices que eres la caballota esto no recuerdo si fue al otro día o el mismo día no lo recuerdo te ganaste el trono pero tú sabes que trono el trono de la cafra y burgar óyeme no no he terminado ahora no voy a bromear le voy a hablar de algo bien en serio Sammy mira aquí a la amiga se le fue el avión sabes por qué porque ella se cree que ella me falta el respeto a mí pero lamentablemente que me falta el respeto fue estos oyentes que si son del ambiente que ellos se merecen un respeto ok ok ellos ellos se merecen un respeto pero mamita esto es fascinando esto es entertainment de verdad cagao cagao por eso por eso mira como quiera que sea por eso para mí y sé que para otro ella es una burra y no tiene la capacidad burra mira el puesto hola hasta ahí está ahí está ahí está la radio dime papi ahora dice que no oye ahí está ahí está Naomi ay Naomi volvió hola le gustan las penas papi le gustan que le den duro ahí las penas con tu pellejo porque ya no están mientas ay mamita te dije que no si soy caballota o soy la potra o soy como sea mamita soy en mi finca ok estoy en mi granado estoy en mi área si ustedes quieren meter en terreno ajeno aquí todo el mundo votó aquí todo el mundo votó por quien por la chica del puesto punto y se acabó aquí la gente estaba consciente y sabe lo que es loco me entiende así que no hay mente no vengas a meter aquí desboca ni antone aquello ni lo otro porque en verdad estoy hablando mucha mierda es lo único que te digo que estoy hablando mucha mierda así que ya ya basta ok aguanta 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 o quítate mira a ver como que va a ser lo que te ha visto y te digo llamo a otra frase llamo a otra ocasión haz lo que te salga del 20 entiende haz lo que te salga del 20 nosotros necesitamos algo más mucho mejor que eso hello papi no la escucho mira ya terminaron corazón mira ya ya terminaron ah hello hello ya terminaron bueno esto continúa esto está empezando ahora pues hagan la pelea en en fango para que sea más emocionante diablo que duro fuerte el aplauso fuerte el aplauso fuerte el aplauso ahí que duro mano este mano de verdad que siempre siempre es grato recordar de verdad que siempre me siempre me gusta traer todos estos estos recuerdos y a veces ir al baúl de los recuerdos y y ver que hay y porque siempre me remonto a aquella época y es espectacular así que hermano quería traerlo para que se vacilen esto conmigo de verdad que fue una gran época mi primer año eso fue prácticamente mi primer año de rookie en radio de verdad mucho aprendizaje de desarrollo de cómo adoptar mi estilo en radio de verdad que fue una escuela increíble estar esa madrugada el tiempo que estuve haciendo haciendo la madrugada porque yo prácticamente tenía mano libre de desarrollar lo que yo quisiera en en ese horario y y fue genial fue genial y fue 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 clave para lo que hoy echamos al aire 20-20 en radio así que sumamente sumamente agradecido siempre de verdad de las oportunidades que me da la vida y de y de y de y de recordar porque eso se trata así que mano creo que al principio se me olvidó pero este podcast es presentado por Leo Salón Creatividad Sin Límite para ti dama que estás buscando algún tratamiento para tu cabello blower plancha corte tinte cambios de imagen todo lo consigues en Leo Salón Creatividad Sin Límite obviamente también corte para caballero que son los que se encargan de de mi de mi arreglo personal así que saludo a Leo allá en Leo Salón Creatividad Sin Límite lo encuentras a sí mismo en las redes sociales como Leo Salón Creatividad Sin Límite así que señores les mando un besote y un abrazote no olviden seguirme en las redes sociales como Sam Chamo S-A-M Chamo tanto en mi página en Facebook como en Instagram dale dale follow me consigues igual como Sam Chamo y obviamente aquí en YouTube no olvides suscribirse para que tú sabes estén al día con todo el contenido que estoy subiendo también les voy a pedir que si te gustó el video dale un like y eso también me ayuda y si te gustó y me quieres dar la mano a otros niveles déjame un comment si te gustó déjame ahí que eso me ayuda un montón también acá en YouTube así que nada mano con esto los voy a dejar y quería traerles un poquito algo del baúl de los recuerdos así que los quiero un montón vuelvo y les tiro un beso y un abrazo y nos chiqueamos en el próximo episodio